Amigos y amigas y todos en general Bueno, este video va a constar en Bueno, me gané un personaje de 4 estrellas En las arenas Me gané, como pueden ver A personaje Spiderman Symbiote En las arenas, como acabo de decir Quedé en el premio puesto 1 Yo 5% en sí hice 2 millones y medio Como también me gané a Deadpool Que en arena era el principal No me lo pude sacar Pero me saqué este personaje Lo que voy a hacer ahorita es reclamar Y lo voy a ascender al rango 4 Me acabo de explicar De rango 1 a rango 4 A él lo va a ascender De rango 1 a rango 4 Bueno, vamos a ascenderlo amigos Bueno, acá tengo los cristales Cristales Para ascenderlo A él ya tiene el rango 1, como pueden ver Ya tengo todos los catalizadores Pero acá A ver, a él está en el rango 1 Ahora lo voy a ascender a rango 2 ¿Qué es lo que necesitamos para ascender aquí en rango 2? Bueno Un catalizador alfa, ¿no? Este es el rango 4 Ascendiendo a mi Spiderman Que está en rango 1 A rango 2 A ver, vamos a ascenderlo A rango 2 Ya A ver, vamos a ascender los ISO Eso es necesario que van a usar A ver, ahorita está en rango 2, ¿no? Vamos a ascender hasta rango 4 Ya que tengo todos Tengo los ISO, los catalizadores A ver, vamos a ascenderlo Spiderman Sin boca Ya, a ver Ya, vamos a ir ascendiendolo Vamos Seguimos Me falta, ¿no? Y ahora está en rango 2 Ascendemos al rango 3 Que me dice que me falta oro No, no, me falta Catalizadores Dos catalizadores Ahorita lo Ahorita lo Bueno amigos, ya conseguí los 2 Los 2 catalizadores que me faltaban Aquí te pide 5 catalizadores básicos Un catalizador cósmico de 3 estrellas Y un alfa Ascendemos rango 3 Ascendemos rango 3 Ahora vamos a seguir ascendiendolo Ahora vamos a seguir ascendiendolo Acá está el macizo, ¿no? Yo voy a reclamar acá Primero el ISO de 4 básico Y sigamos ascendiendolo Tengo ISO también de 5 ahorita Y la otra la voy a poner No me imagino con esto No me debe faltar más, ¿no? A ver, voy a ver si pone más ISO con esto hasta donde llegamos vamos a ver ahí está, a ver Rango 3 Rango 4 3 categorizadores de 4 para 5 si es mucho a ver sigamos hasta que hasta que hasta que no me llegara a ver vamos a reclamar macizo de 4 de 5 a ver sigamos va a faltar creo a ver sigamos que si no va a alcanzar el ajuste a ver estamos reclamando si no va a alcanzar amigos este personaje de Spiderman simboid es muy es muy fuerte para guerra para gesto como ven ya termine de ascenderlo rango 4 llegue duplicar sería mucho mejor pero bueno sólo está normal, bueno amigos esto es lo que les quería enseñar, como ascender a un personaje de rango 1 o rango 4 conciso que se utiliza, bueno hasta otra oportunidad amigos, dale like a mi vídeo, suscribanse y cualquier comentario si quieren peleas así con otros suscriptores me avisan, hasta la vista, chao chao